¿Cuántos vídeos llevamos? No hace falta que lo vayáis poniendo en el chat, ¿vale? Simplemente llevad una cuenta mental y ya está. Y este es el claro ejemplo de por qué... Le quiero poner volumen. Este no cuenta, un segundo. Lo voy a borrar. Listo. Vale. Y aquí tenemos el claro ejemplo de por qué no molestar a una hembra de pato con sus patitos. Bebé, se puede poner muy agresiva, se estresa demasiado y es absurdo. Así que no hagáis este tipo de cosas. Vídeo cortito, sencillo. Imaginad que estáis nadando y os encontráis con estas dos pedazos de tortugas en el río. A mí personalmente me daría miedo. Y a vosotros, dejadme vuestra opinión en comentarios. Perfecto. No lo sé vosotros, pero yo nunca había visto un tiburón naciendo. Atención, porque han pescado a la madre y ahora mismo lo van a... Fijaros, ahí está. Ahí está, acaba de nacer. Acaban de cortar el cordón umbilical y acaba de nacer un tiburón bebé y lo acaban de liberar. ¡Qué locura! Ya veis que vamos rápido, chavales, vamos rápido. Hostia, esto no sé qué. Y esto es lo que puede ocurrir si sales por la noche a pescar. Prestad mucha atención. Pez normal, pez normal también más grande, pero creo que presteis atención al último animal que aparece. Aparece este pez. Ok, interesante. Aparece el padre del pez anterior. Fijaros qué barbaridad. Y esto, ¿qué coño es esto? ¿Alguien que me lo diga en comentarios? Bom, 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 bom. Perfecto. Ah, por cierto, como detalle, también monetizan más los YouTube Shorts que son más largos, me refiero. Si haces YouTube Shorts todos de 15 segunditos, ¿no? Si haces un YouTube Shorts de 30 segundos de un minuto, se nota mucho la diferencia. Vale, vamos allá. Pues esto es nada más y nada menos que un hipopótamo bebé. Para todos aquellos que nunca hayáis visto uno, ahí lo tenéis. Fijaros qué pequeño y sobre todo cómo le gusta el agua y sobre todo lo torpe que es. Fijaros que es como un cerdito acuático. ¿Veis? Estos, por ejemplo, son un poquito más cortos, hay alguno un poco más largo. Este es el mejor ejemplo de aura. Fijaros, no se mueve. Mira al toro recto en los ojos y el toro no se atreve a atacarlo. Esto es la energía que desprende este chaval. ¡Qué locura! ¿Qué opináis? Dejádmelo en comentarios. Pura aura. Este vídeo podría parecer gracioso, pero de hecho es peligroso porque un pez de estos que te salta de repente podría tirar a un niño al agua y, bueno, causar problemas como ha ocurrido en este caso. Fijaros bien en el vídeo. Mirad qué auténtico peligro y qué irresponsabilidad por parte de los padres. Perdón, uno que ya salió volando. ¡Qué barbaridad! Yo necesito que alguien me explique qué es lo que acaban de pillar aquí. ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? ¿Por qué eso está en la arena? Yo no vuelvo a pisar una playa, de verdad os lo digo. ¿Qué es esto? Necesito vuestra opinión en comentarios. Probablemente muchos de vosotros no sabéis qué es este tipo de tortuga. Y sí, son tortugas mata-mata, como bien dicen en este vídeo. Unas tortugas súper, súper extrañas y que están hechas para camuflarse como si fuesen una hoja. Fijaros bien. Mirad qué locura. Putado un poco el audio de este vídeo, pero bueno. Sinceramente no soy partidario de alimentar a una tortuguita con larvas, pero bueno, en este caso esta es tan pequeña que se puede alimentar de estas larvas. Y fijaros cómo se va moviendo. La verdad es que es cuanto menos curiosa, ¿verdad? A mí me he quedado aquí unos segundos para aguantar un poquito. Y esto es lo que ocurre cuando tienes tortugas grandes. Un día te levantas y hay un montón de tortuguitas bebés que acaban de nacer en tu jardín. Fijaros qué bonitas, qué barbaridad. Está guapísimo, ¿verdad? Y ahí las van a liberar. Muy, muy guapo. Ahí estamos. Fijaros qué pasada de tritón naranja. Bueno, o rojo, como lo queráis llamar. Pero mirad qué pasada. Y en plena naturaleza. Mirad qué coloración. Los puntos negros, todo. Es una auténtica pasada de bicho. Y estaba debajo de una roca, en un agua ahí, estancada. Mirad qué barbaridad. Os dejo que lo veáis una vez más. Es precioso. Sí, está bien. Y esto que estamos viendo aquí es un castor bebé. Parece muy amigable. Sí, pero cuidado con los adultos que no son tal amigables. De hecho, suelen morder bastante con esos dientes. Y tienen una mordedura muy potente. Tened cuidado. No solo estamos viendo aquí una tortuga impresionante. Porque es una tortuga, en este caso, lutina. Sino también las pedazo de uñas que tiene. Quiero que aquí en comentarios me dejéis por qué creéis que tiene este tipo de uñas. Y ahora que ya habéis comentado, o eso espero, si no, pausad el vídeo. Os digo que tiene las uñas así de largas porque se trata de un ejemplar macho. Tenéis un vídeo completo en mi canal de YouTube hablando acerca de esta nueva especie de ajolote. ¿Qué opináis? Quiero vuestra opinión sincera. Yo sí pienso que se trata de una nueva especie de ajolote. ¿Vosotros qué pensáis? Os lo veo en comentarios. Este vídeo está muy bien porque, como veis ahora, van a salvar unos pobres animalitos que se han caído dentro de esta zona y no tienen salida. Son unos patitos bebés. Pero creo que la solución aquí no sería tanto agarrar estos patitos y salvarlos. Que sí, hay que hacerlo. Pero sí que vería de solución quizás poner una red, poner algo ahí para evitar que se vuelvan a caer. Porque los vas a salvar y luego se pueden volver a caer de aquí a un rato. Así que creo que hay que intentar siempre pensar un pasito más allá y poner una solución para que no se caigan ahí estos pobres patitos. Vale, ahí lo tenemos. Esto es lo peor que he visto en mi vida. Fijaros. Es un pez reta dentro de una caja enana. O sea, mirad esto. Es que es del tamaño de una mano y no solo eso, sino que está cerrada. Yo sinceramente no entiendo por qué se venden este tipo de cosas y por qué esto está permitido. Aunque bueno, ya lo veis. Indian Aquarium. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Ya sabemos que en la India pasa de todo, ¿verdad? Fijaros que aquí podemos comparar una tortuga adulta con una tortuga bebé al lado. Cuando compras una tortuga pequeña en la tienda, ¿verdad que no se puede hacer así de grande? Piénsatelo bien. Y ahora soy tan inteligente que del mismo YouTube Short saco dos Short. Seguramente al ver este vídeo pensarás, bueno, ¿una tortuga grande y una tortuga pequeña? No, porque esto es una tortuga de dos cabezas y es un ejemplar adulto. Esto es extremadamente raro de ver. Fíjate bien y dime, ¿crees que esto es real o se trata de algún tipo de montaje? Erika, necesito que vengas un momento, por favor. Necesito una opinión de una experta es. ¿Piensas que esto se trata de una tortuga real? ¿La de la izquierda? ¿O es un montaje? Bueno, ¿es real? ¿Qué te parece? Pero demasiado loco. Es loco porque estas tortugas no suelen llegar a la edad adulta. Yo sí he visto de dos cabezas bebés, pero adultas. Ni la primera vez que veo algo así. Bueno, chavales, continuamos. Para anillar los periquitos te recomendaría entre el día 4 y el día 7. El día 4 como el primer día y el día 7 como el último posible, digamos. Suele ser entre esos días. A ver, ¿puedes anillar en el día 8? Sí. ¿Puedes anillar en el día 3? Sí, pero yo te recomiendo entre el 4 y el 7. De hecho, si me apuras, entre el día 5 y el día 7 creo que es lo ideal. Pero tengo mil vídeos hablando de eso en el canal. Chequéatelos, chequéatelos. Estos peces ángeles son increíbles no solamente por su coloración naranja, sino porque están colocando huevos. Fijaros, ellos eligen una superficie plana y van colocando huevos. La hembra los coloca y el macho los fecunda. Esto es una auténtica pasada de vídeo. Y así es como se reproducen los peces escalares. Básicamente eligen una superficie plana. La hembra coloca los huevos. El macho los fecunda. Y juntos se encargan de proteger y criar a sus crías. Es una auténtica pasada. Sacamos dos short del mismo. Lo cual está muy bien. Este vídeo de la galaxia está guapo. El bucle que tengo puesto ahí. A veces cuando suelta así algún destrello. Además es una hora de bucle. Esto no se acaba nunca. Yo esto nunca lo había visto. Fijaros lo que tenemos aquí. Estrellas de mar. Es brutal. Cómo se van moviendo. Fijaros que hay algunas pegadas a la pared. Hay algunas que están dadas la vuelta. No sé. Es una auténtica locura. ¿Vosotros alguna vez habéis visto estrellas de mar en la vida real? Este vídeo me parece cuanto menos turbio. Aquí están alimentando unos cuervos. Utilizando un muñeco para simular en este caso que es un cuervo el que lo está alimentando. Para hacer todo de una manera digamos menos artificial. Y todo más natural. Pero da mal rollo ¿verdad? Este vídeo me parece muy irresponsable por dos motivos. Motivo número uno. Considero que este niño es muy pequeño como para conducir una moto en manga corta y pantalón corto. Por lo menos ponte unas protecciones. Y punto número dos. Poniendo al perro puedes destabilizar la moto. Ya no sé ni hablar de lo nervioso que me pongo al ver este vídeo. Y lo peligroso que es tanto para el niño como para el perro. Podrían caerse muy fácilmente. Y aquí vamos a ver dos pandas rojos bebés. Fijaros. Están ahí en su pequeño nido durmiendo tan tranquilos. Acurgaditos. Calentitos. Decidme que esto no es una locura de vídeo. Quiero aquí en comentarios que me dejéis vuestra opinión. Son preciosos creo yo. No me iría. Y esto es efectivamente un Golden Retriever buceando. Fijaros que ahí no consigue bucear. No pasa nada. Vuelve a tomar aire y se mete directo para abajo. Mirad. Bucea, bucea, bucea. Sigue, 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 sigue. Sigue hasta que consigue alcanzar su juguete. Y ya rápidamente sube para arriba. Fijaros. Es un excelente nadador ¿verdad? Ya veis que tengo bastantes YouTube Shores muy variados. Esto bastante bueno. Esto bastante bueno. Este no me acuerdo. Quiero que en este vídeo etiquetes o mandes este vídeo al amigo que es como este hámster de aquí. Que cuando está durmiendo, por mucho que lo toques, por mucho que lo muevas, sigue durmiendo. De hecho muchos podéis pensar que este hámster se ha ido al otro barrio, se ha ido al otro mundo. Pero no. Simplemente está durmiendo. Un sueño muy profundo. Mira, se ha despertado. Mándaselo a tu amigo. Fijaros qué bonita es la naturaleza. Ahí lo podéis ver. Mi perro tuvo cachorros y mi gato se ha convertido en copadre. Fijaros cómo cuida al cachorrito. Mirad cómo lo lame, cómo lo cuida, cómo lo tranquiliza. El cachorrito estaba llorando y ha parado de llorar. Es una locura. Pues esto es muy interesante. Quiero que lo veáis. Fijaros. Un perro que no está preparado para el invierno y uno que sí lo está. Mirad, el hielo se le queda pegado, se le hace esta especie de bolas. Sin embargo al husky, fijaros, le pasas una manta por encima. Perfecto, ya está. Esta es la clara diferencia de que cada perro tiene una función. ¿Cuánto dinero te tendrían que pagar para esto? Para durante la noche meterte a bañarte con tiburones. A mí sinceramente creo que una cantidad muy alta. Me da mucho miedo. Dejadme vuestra cifra en comentarios. Guau. Esto es un poco extraño, pero básicamente es un parque en el cual la gente puede ir ahí a, vamos a decir, abandonar sus mascotas. O sea, no las abandonan, simplemente como que las dan en adopción al parque. Aquí veis a esta chica dispidiéndose de su loro azul. Creo que es un loro de Kramer azul. Básicamente se está dispidiendo de él y lo van a liberar en esta especie de parque que está como vallado. Es una voladera gigante. Ahí se puede ver toda la voladera. Y lo van a liberar ahí. No sé, es un poco extraño la verdad el concepto, pero la idea puede ser buena. No lo sé. ¿Qué opináis vosotros? Os estaré leyendo por aquí en comentarios. Pues sí, esto que estamos viendo es un pez real y yo no voy a tardar en darle play y enseñároslo. Mira eso, tío. Qué barbaridad de pez. Joder. No sé ni qué especie es. Vamos con el siguiente. Vamos con el... Pero ¿esto qué es? O sea, mirad el pedazo de pez. Ya no solo en tamaño, sino por esa boca, esos dientes. ¿Alguien aquí en comentarios sabría decirme la especie de este pez? Os estaré leyendo. Vale, aquí también he sacado doble. ¿Eh? ¿Necesitas ayuda? Messi o Ronaldo, la pregunta ofende. Obviamente es Ronaldo. Messi, ¿quién es Messi? Aquí estamos viendo cómo esta tortuga marina se come estas medusas. ¿Alguna vez habíais visto eso? Fijaros cómo se las zampa. No se lo piensa dos veces. Mordisco, mordisco, mordisco. De este también sacamos doble. Para los que no lo sabíais, las tortugas marinas se dedican a comer medusas para colocarse. Sí, para ellas es una especie de droga, ya que estas medusas sueltan un veneno que las hace meterse en un viaje. ¿Eso es Brasil seguro? Hostia, esto no lo sé, tío. No tengo ni idea. Bueno, tiene pinta de ser el Amazonas. Qué mal rollo, hermano. Qué mal rollo. Y así se ve una fábrica de hacer peces. Fijaros. Ponen agua con azul de metileno, meten al pez, cierran, ya está. ¿Qué opináis de esto? O sea, me parece una locura. Es literalmente una producción masiva de peces. Os estaré leyendo por aquí en comentarios. De este voy a sacar doble también. Yo esto nunca lo había visto. Esto que estáis viendo aquí son bolsas con peces dentro. Básicamente ponen agua, azul de metileno, el pez, cierran la bolsa, la sellan y listo. Está el pez listo para vender, enviar. No sé, es que es una locura porque esto es una producción en masa. Es una fábrica. ¿Qué opináis de esto? Yo nunca lo había visto y sinceramente estoy flipando. ¿Creéis que está rozando el maltrato animal? ¿Directamente creéis que es un maltrato animal? ¿O quizás simplemente es una manera de agilizar el proceso de poner los peces en bolsas y luego poder enviarlos? Quiero que aquí en comentarios me digáis cuál es el tipo de escalar que más os gusta. Mirad qué barbaridad. A mí este mármol me encanta. Es precioso. Pero todos en general son muy chulos. Mira estos. Mira estos Koi, tío. Son guapísimos, tío. Me encantan. Me encantan todos, tío. Si pudiese tendría mil escalares, os lo prometo. Creo que son peces muy interesantes. ¿Todo bien? ¿Eh? Me queda a leer que hace cinco minutos. No, no. Es real, ¿eh? Lo de la medusa de la tortuga es real. No con todas, pero hay una especie que sí. Y la que estamos viendo ahí es de esa especie. Ahora no me hagáis equivocado, chavales. Mirad qué buena idea para hacer un filtro de acuario casero. Fijaros, ponemos un aireador, una manguerita, una esponja. Y mirad, básicamente un filtro. Es una idea impresionante, la verdad. No sé, me parece muy buena idea. Barata, fácil y para todo el mundo. Este lo voy a repetir, lo voy a dar en una segunda toma. Fijaros que lo que tenemos aquí es un filtro de acuario completamente casero y muy barato de hacer. Solamente necesitamos una esponja, una manguera típica de acuario. Y luego una manguera más pequeña que es la del aireador. Y fijaros que encendemos el aireador y el aireador se encara de bombear burbujitas y de sacar el agua hacia arriba. Básicamente de filtrar el agua del acuario. Esta idea es guapísima, tío. Me la voy a enviar a mí mismo porque me mola, me mola. No para mi acuario, obviamente, pero para un acuario donde tengas bebés, alevines y tal, pues puede ser muy útil. Pues sí, esto pasó en Suiza el otro día. Una vaca se metió en una tienda y acabó destrozando la tienda. Esto puede pasar en Suiza. Fijaros cómo quedó la tienda. No es un daño irreparable, pero hay que ordenar todo un poquito. Hagamos el unboxing de un gecko que es precioso. Fijaros cómo lo saca ahí de su terrario. Prácticamente no se le ve. Efectivamente, tiene un camuflaje que es cuanto menos interesante. Parece una hoja. Chulada de gecko. Nunca había visto uno como este. Ahí estamos. Sabes que la cosa va en serio cuando el barco tiene un radar. Fijaros ahí los peces y de repente... What the fuck? ¿Pero esto qué es, chavales? Esto no tiene ningún tipo de sentido. O sea, este tipo de pesca con radar y con todo es una barbaridad. Quiero ver cuántos de vosotros sois capaces de decirme por qué este pez tiene la lengua hacia afuera y los ojos hacia afuera que parece que le van a explotar. Dejádmelo aquí en comentarios y aquellos que acertéis os vais a llevar un corazoncito de mi parte. Dadle caña. Ya os lo adelanto. Es por el cambio de presión. Bueno, básicamente al subir el pez hacia arriba muy rápido la presión es... Hay un cambio muy brusco en los ojos y la lengua se le van para afuera. Por eso este tipo de pesca... Una vez que el pez sale del agua ya es tarde, ¿vale? Ya es tarde. No se puede hacer nada, chicos. Es la realidad. Ya es tarde. Y ahora lo puedes devolver al agua. Y esto es un pez dentista. Fijaros. El otro abre la boca y el pez pequeño se encarga de limpiarle toda la boca. Básicamente un pez dentista. Soy el único que piensa que todas estas ranas son súper venenosas. Es que estoy flipando con el color tan naranja que tienen. No sé. Quiero una opinión. ¿Qué opináis? A mí me parece muy, muy loco, la verdad. Y fijaros ahí. Todos los pequeñajos que en un futuro van a ser más de esas ranas naranjas peligrosas y que dan miedo. ¿Tina? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuidado que vuelve. ¿Alguien sabe decirme qué son este tipo de ranas diminutas naranjas? Son muy extrañas. Si alguien no lo sabe que me lo deja aquí en comentarios porque he intentado buscar información y no encuentro nada. Estoy sacando hoy mucho doble short de lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué no ves vídeos de periquitos o de aves? Te digo la verdad, tío. Te digo la verdad. Te digo la verdad. Perfecto, mira. 7.000 visitas. 6.300. 7.000. 4.000. 3.000. 4.000. 4.000. 6.000. 1.000. 6.000. 1.000. 7.000. 9.000. 3.000. 9.000. 7.000. 4.000. 6.000. 4.000. Perfecto. Ya está. ¿Hombre, lo haces por las visitas? ¿No? Sí, no. O sea, sí, no. Me refiero. A mí me encanta el contenido de periquitos, pero también es verdad que es un contenido muy repetitivo. Yo empecé a hacer los short de animales porque estaba ya un poco aburrido de todos los de periquitos. Y me dio por probar y funcionaron excelentemente bien. Y ya fue cuando dije, pues mira, voy a empezar a hacer más de esta temática y ya está. No hay misterio, tío. Tienen una pinta de ser venenosas que flipas. Tienen una pinta de ser venenosas brutal, eh. O sea, da miedo. Oye, tita. Go to your place, man. ¿Me muevo de foco? Oye, tita. No. Vale. Se va a molestar a Erika. Vale. Mientras no me moleste a mí, tita. Tita. Go to your place, man. ¿Ya te funciona el ratón? ¿No? A ver. Voy a seguir grabando, chavales. Y esto es el día más tranquilo en Florida. Aquí tenemos un raccoon, un mapache de mascota. Y encima es de color blanco. ¿Alguien de Florida o de Miami que me pueda confirmar si esto es real? Pero si GTA va a estar basado en esta ciudad, va a ser una locura. Esto me parece tan triste. Porque básicamente, no sé. Es que aparte de una pérdida de tiempo, una pérdida de producto, es absurdo, tío. Para mí ese tipo de cosas no tiene ningún tipo de sentido. Pobre perro, sinceramente. Me da pena. Me da pena, la verdad. No sé. ¿Vosotros qué opináis? Os voy a estar leyendo en comentarios, pero yo esto lo veo de gente gilipollas, la verdad. Bueno, ¿alguna vez habíais visto un perro de colores? Pues ahí lo tenéis. Y a mí me parece algo absurdo, triste y sobre todo innecesario. ¿Tú qué opinas? Te estaré leyendo por comentarios, pero mira eso. Toma, otro doble. Y aquí tenemos una nueva utilidad que se le puede dar al Apple Watch. Básicamente ponerlo para medir las pulsaciones. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Me parece absurdo porque todo veterinario, toda persona que trabaje en el sector médico, tienen un medidor de pulsación y no un puto Apple Watch que te vale 300 euros. Y no lo vas a usar para eso, ¿no? What the fuck. Este me parece absurdo, tío. O sea, poner un Apple Watch para eso. Y ahí tenemos, efectivamente, erizos bebés. Mirad qué pasada. Son como el adulto, pero versión mini. También se esconden y, bueno, hay que tener cuidado porque te pueden pinchar. Así que mejor nunca toquéis los erizos. Y menos a la madre, que luego os enfada. Como se ha puesto la eriziva, chaval. Venga, ¿qué pasa si estáis nadando con tiburones y os ocurre esto? Mira eso. Está rayando el metal. Mira qué boca. Yo no me atrevería, la verdad. A mí me pasa esto, seguramente me daría un ataque de pánico. No os voy a engañar. Es que mira eso, tío. No solo es que sea un tiburón gigante, sino que es que está intentando comerte. Mira eso. Nah, demasiado miedo me daría a mí. No os voy a mentir, chicos. Míralo. Dios. Este va a ser doble. ¿Cuánto dinero te tienen que pagar para que te metas en esta jaula de tiburones? Con este tiburón al lado. Dios. Es que mira qué boca. Mira cómo raya el metal. Mira cómo se acerca. Mira qué agresividad. Yo, sinceramente, creo que ni por un millón de euros me meto ahí. Igual por un milloncito, sí. Ya no sé. Si sé que mi vida no corre riesgo, sí. Pero aún así pasaría un mal rato. Mirad qué pasada de vídeo. Esto ni siquiera aparece grabado en 2024. Básicamente se ha muerto la madre de este ternerito bebé. Y este hombre ha ido con el caballo a rescatar a este ternerito. Es una pasada de vídeo y muy bonito de ver. Ahí va el tenero. Creo que quizás hay demasiadas tortugas. Porque mirad el agua. Mirad cuántas cabezas. Dios, qué barbaridad, bro. O sea, ¿cuántas creéis que hay? Yo digo que mínimo unas mil tortugas. Os lo veo en comentarios. Andaba cocinando y le puse azúcar al arroz y sal al café. No, eso tiene que ser una broma, bro. Eso tiene que ser una broma, tío. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Gaitito va a hacer cuatro años en febrero. Espera. Cuatro. Sí, cuatro. Sí, no. He indicado cuatro. Fue durante el COVID. Me ha mirado con cara de sí. ¿Qué pasa? Chula. Oye, que estoy grabando. Estoy grabando. Bro, bro, bro. Para. El final de este vídeo es completamente inesperado, pero buenísimo. Mirad cómo este niño pequeño va a agarrar a esta rana y... Bro, qué auténtica barbaridad. Cómo grita. Quiero que en este vídeo etiquetes o le mandes el vídeo a tu amigo que reaccionaría como esta persona. Presta mucha atención al final del vídeo. Efectivamente. Mándaselo o etiquétalo aquí abajo. El gato de mi abuela tiene 17 años, es macho, es todo un anciano. Hombre, 17 años para un gato no es mucho, eh. La mayoría suele vivir como 25 años, una cosa así. O sea, es una pasada, tío. Aquí tenemos a unas gambitas comiendo un trocito de pepino. Fijaros. Se ven guapísimas y es algo impresionante de poder ver. Sinceramente os recomiendo tener algunas gambitas en vuestro acuario si tenéis la posibilidad. Y de aquí sacamos doble también. Quiero que me digáis cuál es vuestro tipo de gamba favorita de este vídeo. Prestad atención, miradlas todas. A mí las que más me gustan son las de color azul. Estas. Qué barbaridad. Un azul así eléctrico, bonito. Me encantan. Pero, ¿cuáles son tus favoritas? Déjamelo por aquí en comentarios. Qué barbaridad de gambas. Son una auténtica locura. No, 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 no. Sí, los gatos viven muchísimo. Mira, te lo voy a decir. Esperanza de vida de un gato doméstico. Yo creo que sí, en torno a 25. Vamos a ver qué nos dice. Mira, aquí pone. Gatos domésticos entre 12 y 16 años de promedio y algunos entre 18 y 20 o incluso más. Ah, claro, gatos que viven en exterior de 5 a 10 años. Pero los que son domésticos y tal, 12 y 16 es lo normal. Y ya entre 18 y 20, los que están bien cuidados y son sanos y tal. Pues de puta madre, tío. Ya te digo, de 25 años yo creo que he visto alguno ya. Claro, en persona me refiero. Esto es increíble para poder transportar peces. Fijaros que de esta manera entra oxígeno listo para que el pez pueda viajar tranquilamente durante horas. Me parece una idea, Dios de Dios. ¿Qué opináis vosotros? Parece que la gente no aprende, de verdad. No agarréis peces luego. Luego se hinchan, sueltan un veneno y es muy tóxico y muy peligroso para los humanos. Sí, es interesante ver cómo se hincha, pero muy peligroso. De verdad, tened cuidado. ¿Cuántos sol llevamos grabados? Y aún queda, aún queda. Y esto que estamos viendo aquí son bebés de pez. Oscar, mirad cuántos hay y cómo los padres se encargan de protegerlos, se encargan de cuidarlos hasta que ya sean adultos y se independicen. Es una locura. Para los que nunca lo habéis visto, sí, así se reproducen los peces Oscar. Ellos cuidan de sus crías hasta que son adultas y ya se independizan. Es algo precioso e increíble de poder ver en persona y también en vídeo. Para los que no lo sabíais, cuando una lagartija se ve en peligro suelta en la cola, la cola sigue moviéndose, como podéis ver. Y eso es un mecanismo de defensa para que el depredador ataque la cola y la salamandra sea capaz de escapar. Es una locura, tío. El gato se ha quedado con cara de what the hell. Pues esto es el día más tranquilo en Florida, limpiando un poquito al caimán. Joder, qué barbaridad y qué locura. Aunque si tengo que apostar diría que este está un poco... No, no, bro. Qué bonito poder dar un paseo y liberar a tu pez golfis. Fijaros cómo lo deja aquí en el lago y tranquilamente puede nadar, puede salir a pasear. Es impresionante de ver, chicos. Mirad cómo los demás le saludan. Muy bonito, la verdad. ¿Qué opináis de esto? Yo sinceramente lo veo absurdo que tanta gente se junte solo para... Me hago la foto, me hago el vídeo de Instagram, mira, liberando una tortuguita bebé. Me parece absurdo cómo la gente se implica en este tipo de cosas solamente por el postureo. Madre mía. El día más tranquilo en Florida. Sales a tu jardín, vas al lago y tienes a tu amigo. Míralo, mira eso. Madre de Dios. Tiene domesticado al cocodrilo, tío. Vamos a sacar otro. Efectivamente, estamos viendo a un hombre en Florida que tiene un caimán domesticado. Le está dando de comer directamente en la boca. Mirad el tamaño de ese bicho. Si quiere agarra al hombre y se lo lleva. Míralo, qué auténtica barbaridad. No, no, no. No tengo palabras para esto. Esto es lo más loco que he visto hoy. Es que... A ver esto. Es importante no agarrar a animales de la calle si no sabemos lo que es, porque esto no es un conejo. Es una liebre y son bastante agresivas. Fijaros. No son para nada una mascota adecuada para tener. De verdad os lo digo. Tened cuidado con este tipo de cosas. Esto podría parecer interesante, pero en realidad habría que tener cuidado, porque ese agua a lo mejor no es adecuada para ellos. Puede llevar algún producto y hay que enseñarles a beber de los sitios adecuados, no de que puedan beber en cualquier sitio. ¿Ya te he escuchado, eh, Erika? Bueno, este ciervo se ha equivocado de casa. Quiero que veáis qué es lo que tienen en casa, porque vais a flipar con el final del vídeo. Atención al interior de la casa. Efectivamente, chicos, se ha ido a meter en la cueva del lobo. Literalmente el ciervo. Joder, hermano, el ciervo va a acabar en la pared. Holy crap. Y así es como se alimenta un caimán. Bebé, mirad qué agresividad, cómo ataca, cómo va y no engancha la presa. La verdad que es un caimán quizás un poquito especial. Puede ser. Y esto es una pareja de peces beta abrazándose. Básicamente, el macho aprieta a la hembra para que saque los huevos. El macho recoge los huevos uno a uno y se los lleva al nido. Una auténtica locura de poder ver en persona. ¿Cuántos nos quedan? Vale, ya poquitos, ya poquitos. ¿Cuántos llevamos, bro? Lo voy a mirar ya por pura esquizofrenia. Dios. Así rectifico con los chavales que estáis ahí en el chat contando. ¿Llevamos 74 YouTube Shorts? Bro, what the hell, man. Casi rozando los 100, yo creo. ¿Qué tal, Erika? ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Eso ya está? ¿Y la ropa de cama? La he doblado y la he puesto ya en la mano. ¿Ah, sí? Pero ya estaba seca y tú. Y ya no tienes nada más abajo. ¿Has traído la llave? Está secado. ¿Se ha secado bien? Sí. ¿Vas a cenar? Sí, ahora el rojo. ¿Qué vas a hacerte? ¿Eh? ¿Qué vas a hacerte? He pensado hacer un podio comparado. ¿No? ¿Quieres? No. ¿No? No sé. Ya veré. Voy a seguir grabando, ¿qué os me queda? ¿A vosotros este os parece interesante? A mí la verdad es que no. Me parece inseguro y además también incómodo para los animales. O sea, no sé. La idea no me gusta. No me llama nada la atención. ¿Te encantaría tener cotorras cubanas? No sé ni lo que es hombro para que te hagas la idea. O sea. Quiero que veáis el asombroso crecimiento de estos tres poodles. Mirad. Qué barbaridad. Mira eso. Vaya pedazo de bicho. Son unos tanques enormes. Quiero que os fijéis en estos tres cachorritos de dálmata y cómo han crecido. Mirad qué barbaridad. Qué musculatura. Qué todo. Nunca había visto unos dálmatas tan fuertes. Ahí trolleamos un poquito a posto. Luego la gente dejará comments y los comments son... Ah, pero este lo guardé. Este no lo hago porque este lo guardé para hacer un vídeo en el canal que ya lo hice. Estos son... Mirad qué pasada de acuario. Es gigantesco y tiene de todo. Aquí estamos viendo unos escalares preciosos. Troncos. Tiene también tetras. Es un acuario muy bonito, sinceramente. Creo que simula muy bien lo que vendría siendo un ecosistema del Amazonas. ¿Creéis que esto es un gecko real? La última vez enseñé un gecko rosa y la gente no se lo creía. Y este es un gecko azul. ¿Será real o no? No lo sé. Dejadme vuestra opinión en comentarios. Pero a mí me encanta porque es del mismo color que el marco de mi cámara. Así que me parece guapísimo. Oye, ¿por qué no? Un pequeño oso. Este chaval estaba por ahí grabando y el oso le echa una pequeña visita, chicos. ¿Qué haríais vosotros si os pasa esto? Yo tendría un poquito de miedo, la verdad. Mirad qué pasada de Plecostomus. Tenemos de todos los colores, de todos los tipos, de todos los tamaños. ¿Cuál es el que más os gusta? Os voy a estar leyendo en comentarios. Yo sinceramente creo que no me podría decidir por uno solo porque hay varios que me encantan. Y me parecen preciosos. Son muy bonitos, la verdad. Y hay de todo tipo. Mirad qué pasada. Y aún hay más, ¿eh? Wow, qué bonito este. No sé, esta persona yo creo que tiene todas las especies. Es una locura. No, pero este vídeo es fake, ¿eh? Este vídeo es fake. O sea, no os penséis que este chaval se cruza con un oso salvaje y el oso salvaje se deja grabar a un palmo, ¿sabes? Ni de coña. O sea, esto es un vídeo súper... No súper falso, pero sí que está mañado. Hay osos domesticados y esto es claramente un oso domesticado. ¿Qué opináis sobre esto? Se ha muerto uno de sus guppies y lo que hace esta persona es meterlo dentro de una almeja y lo entierra dentro de su acuario. No sé, es bastante extraño. Sinceramente, ¿vosotros qué opináis? A ver, como idea no está mal, ¿no? Abono. Mirad bien al padre, ¿vale? A esta cobaya mayor ya. En este caso es el padre de los pequeñajos. Es clavado a los pequeños. No sé, me parece una locura, sinceramente. Fijaros, son clavados. La genética es brutal. Mirad, mirad, mirad. Son idénticos. Mirad qué bestia de plecostomos. Y cómo la agarran por la cabeza. Yo, sinceramente, tendría cuidado porque te puedes llevar un disgusto al agarrarlos así por la cabeza, la verdad. Tened cuidado con este tipo de peces. Vamos a ver pirañas versus un steak versus un poco de carne. Dios mío, ahora imagínate que eso es tu mano. Tienes que limpiar el acuario y tienes que meter la mano ahí. A ver quién mete la mano. Y aquí estamos viendo un flamenco bebé. Para aquellos que quizás nunca lo hubieseis visto. Mirad qué pasada. Yo, sinceramente, no sabía que eran así. Me parece algo curioso y distinto de ver, la verdad. ¿Qué opináis vosotros? Claro, si no se verían los documentos del chaval. Dicen que los animales pueden sentir el miedo. Y tú también. O sea, tú puedes sentir si una persona tiene miedo, alegría, felicidad, se nota. Y un animal también lo puedes notar. Entonces, el animal lo nota en ti y tú lo puedes notar en el animal. Vale, ya nos quedan seis YouTube Shores. Dios. Os lo enseñé ahí para que lo veáis. Seis YouTube Shores nos quedan. Madre mía. Poquita broma, ¿eh? Poquita broma. Probablemente uno de los acuarios más grandes que he visto en mi vida. Fijaros, esto es en Irán. Qué barbaridad. O sea, qué acuarios son estos, tíos. Una locura. No sé. No tiene ningún tipo de sentido el tamaño de estos acuarios. Fijaros, os lo dejo que lo veáis otra vez. Porque sinceramente este vídeo creo que lo podría ver en bucle durante horas y horas. Qué barbaridad. Lo que se piensa, Erika, que voy a montar cuando digo que quiero un acuario. ¿Eh? ¿Eh, no? ¿Cuánto vienes, Pedro? 1,36. Mira, chicos, qué pasada es Tanque. La verdad es que se ve impresionante y muy bonito. Además, muy natural. A pesar de que está hecho como con una especie de bidón. La verdad es que creo que el resultado final es una pasada. Decidme vosotros qué opináis. Yo le pongo un 10 de 10. A ver, ahí tenía otro y lo hemos enseñado. Bueno. A ver cuántos de vosotros sois capaces de adivinar por qué este agapornis está agarrando tiras de madera y colocándoselas en su espalda. A ver que lo adivinen, le dejaré un corazoncito en comentarios. A ver cuántos de vosotros conseguís adivinarlo. Prestad atención. Lo que está haciendo este agapornis es básicamente preparar su nido. Y ellos para preparar el nido agarran tiras de papel, de palmera, de madera, de lo que puedan. Se lo colocan en la espalda, se van volando hasta el nido y lo preparan. Ahí estamos. Fijaros, ha comprado una hembra de Guppy y la hembra de Guppy ha parido. O sea, ha salido con un montón de bebés. Fijaros, nada más y nada menos que 80 pequeñajos. Esta es la locura de los peces Guppy y lo bonitos que son. Hay uno ahí suelto. De los de Kat. Sí, pero no estaba en la máquina seguro. No, estoy en avión. Pero yo siempre uso dos, no puedo usar solo un calcetín. Pero no, sí. Yo he revisado la máquina y también me he dado cuenta de ver si no me he dejado nada por el pez. Y no has dado vuelta así a la... Sí, pero me ha costado mucho, pero no estaba porque he mirado por todo y no... ¿Pero lo has dado vuelta? Sí. ¿Cuántos eran en el parque? Seis pares. Pues ahí estamos viendo mil peces en un cubo. Y básicamente estos mil peces los van a liberar en este estanque gigante para engordarlos y hacerlos crecer. Mirad qué barbaridad, cuántos peces. Todos juntos. Hostia. Y esto es un pequeño hipopótamo bebé. Miradlo, qué guapo. Como lo meten ahí a la piscina, no quiere bañarse, la verdad. No sé, soy el único que piensa que los hipopótamos son como cerdos de agua. ¿Qué decías, ética? Ah, ahora otra. ¿Y ese mollo? No voy a bucear las cotorras cubanas. Lo siento. Ahora mismo no. Vale, vídeo grabado. Es que me molaría grabar dos vídeos más, chavales. Es que ya creo que es demasiado con en un solo día. Hemos grabado en total, en total, ¿vale? 93 YouTube Shorts. O sea, qué locura es esa, tío. Erika, ¿qué opinas? 93 YouTube Shorts. En un día. En una tarde. En una hora. Dios.